¿Cómo hago ahí? No, yo te colaboro. Yo creo que me toca... O sea, yo estoy ahí a... Ah, ya, ya. Te voy a explicar. Te voy a hacerlo con cuatro cuentas. Ah, bien. Bueno, ahorita... Y vamos a... Abre el link que se le mandó, ¿no? Ahorita vamos a adicionar la red de BND, ¿no? Porque cuando creamos Metamask, automáticamente estamos en la red de Eterium. ¿Sí? Entonces, si colocamos el USDT en esta red, no nos va a servir, porque la red que trabajamos es diferente. Entonces, vamos a agregar la red. Vamos a ver por aquí. Mira. ¿Sí? Señor. Vamos a agregar desde aquí. Agregar red. Y la de BND. El de BND. Listo. Pues yo... A Olimpo le mandé unas instrucciones. ¿Ya se las envió, Olimpo? Ah, esas se las pegó a Chucho. Pues, eh... ¿Se las mandó al WhatsApp usted? Sí, sí, sí. Mira, mira. Ah, listo. Entonces, podemos sacarlas de acá. Ah, mira. Listo. Vamos a colocar la red. Listo. Vamos a colocar la URL. Él tiene que ahorrar unos punticos adicionales que se le fueron. El identificador creo que es 56, ahorita lo analizamos. Sin color, BND. BND. 56, sí. Otra VL. ¿Qué es lo que hay? ¿Cómo que ven? ¿Sí está poniendo cuidado, Chucho? Sí, señor. Listo. Chucho, tienes que hacer lo que hice, ¿sí? Claro. Tienes que hacer lo que hice, al pie de la letra, ¿sí? Entonces, mira, la red, la URL. ¿Esa URL me sirve para dar unas cuentas? Sí, claro. Ah, bueno, bueno. Sí, bueno. Bueno, pronto. ¿Y las cuentas que vas a abrir son tuyas o son de diferentes usuarios? De mi esposa, la hermana. ¿Tú marcas todo? Sí, señor. Entonces, con esta cuenta, vamos a... A crear varias carteras. Vamos a administrar todas las cuentas. Ah, bueno, bueno. No tenemos que estar abriendo otras metas más. Vamos a guardar. Listo. Ya quedó. BND. Ahorita lo que vamos a hacer es agregar el contrato de OSDT. Vamos por acá. ¿Tú vas para el colegirismo? ¿Me voy a quedar con el colegirismo ahí, entonces? Chucho está poniendo cuidado. Chucho se está distrayendo mucho. Y señor, estoy poniendo cuidado aquí. Es lo que... Venga, vamos a agregar el token. Bueno, bien. Entonces lo vas a hacer de aquí, el portal. Importar token. Pues, es que hay dos maneras, ¿no? El token. Cuando tienes el contrato inteligente, lo pegas ahí. Listo. Pero lo vamos a hacer de una manera más fácil. Desde esa parte aquí. ¿Sí? Entramos a la... A la... A la CoinMarketCap. Amore. Pues, llamamos un Ether, ¿sí? O ese DT, ¿sí? Lo conocemos. Acabamos la red. BNB es el Marching. Y le damos al solito. De esa manera lo agregamos, mira. Más fácil, ¿no? Está agregado. ¿Dónde queda hoy? Vamos a agregarlo para que lo tengan aquí. Listo. Que lo tenga ahí, a la vista. Listo. Ya tenemos, mira. BNB, USBP. Para hacer las transacciones en esta red necesitamos gas. ¿Sí o no? Sí. Para los fees de las transacciones. Entonces, siempre hay que tener BNB. Por lo menos 10 dólares. ¿Sí? Los pagos que va a hacer la empresa van a ser en USDT. ¿Sí? Pues ahorita ya tenemos configurado. Pero explíquele, Alan, que ese USDT es diferente al USDT de Tron, que estamos acostumbrados a trabajar, ¿no? Claro, porque la red es, mira. USDT de la red de Tron, ¿sí o no? USDT de la red de BNB. ¿Sí? Entonces, cuando... ¿Tú tienes Binance, la cartera? Sí, Binance. Sí, tengo. Eso. Entonces, vas a elegir BNB, Smart Chain. ¿Sí o no? Porque no puedes elegir TRX porque no llega nunca. Y el sistema tampoco te lo va a permitir. ¿Listo? Entonces, ¿cuántas cuentas tienes? Son cuatro. Cuatro. Entonces, vamos a abrir cuatro cuentas. Vamos acá. Y vamos a crear cuatro cuentas. Crear cuentas. ¿Qué nombre le vas a poner? A la primera. Ah, la primera. O sea, la mía, Chucha. Chucha. Así para que usted sepa distinguir cuál es la cartera de cada quien para que no se confundan los dineros, ¿no? ¿Qué año? ¿Listo? La primera. ¿Listo? Mira. Que a esa cartera tenemos que agregarle otra vez el USDT. USDT. Porque es una cartera nueva. Entonces, nos vamos acá. Y le damos aquí al surrito este. Listo. Quedó. Ah, pero esa cuenta. Ya tenemos, mira. La cartera de Chucha con su USDT. Ah, entero. O sea, ah, no. Es que la primera, la primera había que ahora venda con... O sea, a las otras personas no lo hace vinculado todavía con el MetaMars, MetaMars. No, no, sí. Pero como dices que vas, que tú vas a, ¿a qué es? A manejar todas esas cuentas. No es necesario. O qué, ¿les vas a enseñar a cada uno? No, 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 no. A mí me toca manejar las cuentas. Entonces, tenemos ahorita, tenemos la cuenta 1. Ah, pero esa es la analogía. Esa es la analogía. O sea, Chucho le puede confiar. O sea, cada amigo le nombre. O sea, si se puede. Esa es la cuenta 1. Y la otra, ¿cómo la llama entonces Chucho? Chucho. No, la de mi esposa, sería Elsie. Ah, bueno, que va al reino. Ah, no, si es Elsie, deja. No, esa cuenta 1, deja la libre ahí. Alan, deja la libre. La primera que abrió Chucho, no sé qué era. Esa deja la libre. No, pues que la usen. Chucho ya existe. Entonces pongámosle Chucho 1. Chucho 1 era la mía. Listo. Quedó. Ya. Entonces Chucho. Y la 2, entonces sería Elsie. Esa es Elsie. ¿Esa es Chucho qué? Esa es Elsie, Elsie. Ah, entonces cámbiale. Cámbiale por Elsie. Elsie con C y con Y. ¿Elsie? C y Y. C y Y. Con C casa. C y E, esa es. Así, así, así. Listo. Entonces Chucho, a ver, crealas tú. Dale, dale al círculo. Le vas al círculo, crear cuenta, nombre. ¿Qué nombre va a poner a la otra cuenta? Listo. No tiene USDT. Entonces nos vamos a... Agregale. ¿Sí te acuerdas, Chucho? Para agregar el USDT, ¿no? Sí. No, compone eso. Eso ahí. Aquí. Ya está abierto. El único. El zorrito. Agregar. Agregar. Token. Listo. Seguimos creando. Meta más. Otra vez. Ya quiero. Crear cuenta. Vamos a agregar otra vez el token. En Mori. Mori. Ajá. Donde usted vea el zorrito, Mori. Y busque... PNB. Abajo, PNB. Eso. Hermet Chain. Listo. Quedó. ¿Falta una o qué? Falta una. ¿Cuántas van? Mira, a ver cuántas van ya. Revisa ahí. No, más alto unito. Más alto una. ¿La de quién? Marina. Ah, la de Marina. Mira. Son cinco. La mía y cuatro más. Ah, ya, 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 ya. 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 Listo. La. Tienes que entrar aquí, es al link de la empresa, ¿no? Para poder ligar las cuentas. Por aquí me ingresa, ¿no es cierto? Sí. Envídele, 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 envídele el link, que eso es un medio redal, ese nombre. Sí. Sí, pero, un cap. Escríbala, escríbala ahí, y pedió un cap. Pero envídele mejor el link, para que vaya la segura. No le va a aparecer, no le va a aparecer, no le va a aparecer, porque es una, eh, es nueva, esa. Ah, entonces, espere, espere, le mando el link. Ya le mando el link. ¿Dónde está Chucho? ¿Dónde está Chucho? ¿Chucho se fue? Listo, ya le mandé el link. Listo, listo. Ah, es con Y de Yucayperiumcap.log. Listo. Entonces, ingreso a la principal, a la misma. Bueno, te repito un segundo. Mira, Chucho, tienes que tener un detalle presente. Vamos a mirar en qué cuenta estás, ¿sí? Entonces, le vamos a dar al zorrito. Sí, ingresa ahí, ahorita miramos el perrito. Ahorita estamos en la cuenta de Mariana, que es la última, ¿sí o no? Colócale en la primera. ¿Esta cuenta es la principal? No, 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 no. ¿De quién es esa? ¿De quién es esa cuenta? Esa es de una cuñada. ¿Cómo se llama? Debe estar aquí. ¿Cuál de ellas es? Marina, Marina, la última. Eso, Marina, ¿sí? Pero usted va a entrar a la cuenta suya, ¿cierto, Chucho? A la principal. Sí, señor. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Chucho 1, ¿no? O sea, la principal fue la que vinculó a estas personas, ¿no? Sí, por eso. ¿Cuál es la principal? ¿Cuál es la suya? Para ligarla con Chucho 1, ¿cuál es? Tienes que entrar a esa cuenta. Entonces, de estas cinco cuentas, mi esposa, él sí fue la que nos vinculó a los cuatro. Entonces, yo creo que esa es la principal, la de él. Ah, la principal. Sí, eso ya fue la que nos vinculó a los cuatro. Bueno, el hecho es que tengan ustedes saber, en el momento de cobrar, dónde se va a ir el dinero, ¿sí? Tienes que tener eso muy claro. Porque después, ah, no me llegó, entonces, ah, porque soy en María, y sí, entonces se confundieron en nada. Entonces, a la de él, sí, por favor. Él sí sería la principal. Él sí es la primera. Sí. Entonces, miren, la dirección de él sí es esta, la 94-9C, ¿sí o no? Entonces, entra, entra a esa cuenta. Ingresa aquí. Coloca el usuario y la contraseña para poder vincular. Listo. Entonces, eso. Listo, se guardó. Ah, cierra. Bien. Entonces, aquí vamos a cerrar. Continuar. Ah, un segundo. Listo. Entonces, aquí pregunta si quiere continuar o liquidar. Vamos a continuar, ¿sí o no? Sí, continuar, señor. Listo. Entonces, continuar. Vamos a revisar que, al continuar, se vincule a la cuenta de Elsie. Hay que tener presente eso. Entonces, sí, estamos en la cuenta de Elsie. Miras. Un segundo. Eso. Entonces, le vamos a dar continuar. Confirmar. Se le abre el perro. Y vamos a escoger a Elsie. Mira, ahí está. Ya está. Ya está marcada. Siguiente. Ya. Conectar. Conectar. Listo. Firmar. Sí, firmar. Listo. Esa cuenta ya quedó cuando se cobre, se va la cuenta de Elsie. Sí. Porque si no se confunde, no sabe, porque ahí no le sale la dirección. Miras. En ningún lado, no sabemos para poder comparar. Ahorita, pues, cerrar y seguimos con las demás. Vamos a seguir. ¿Chucho? Sí. Sí, sería Chucho que sigue. Ajá. Con Chucho. Listo, Chucho. Conectar a Chucho. Mira, siempre hay que tener en cuenta esto. Listo. Cierra acá y entra la cuenta de Chucho. Listo. A ver, revisen más primero. A ver, ¿dónde dice Chucho? Ah, listo, está bien. ¿A qué más? Chucho, ¿dónde dice Chucho? 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 Ah, listo, Chucho, uno, mira esto. Estamos bien. Firmar. Listo. Quedamos. ¿Cuál sigue? ¿La tercera cuál es? ¿De quién es? Casi en rostro, entonces. Pero antes de eso, vamos a ir primero a la meta más. Listo, a cambiar la cuenta. Ah, entonces la anterior no hay que cambiar, ¿no? Sí, claro. No, porque se cambió. Pues vamos a cambiarla por acá, en este círculo. ¿Quién sigue? María Carmen. Listo, María Carmen. Carmen. ¿Ya voy ahí? ¿Dónde clic? Dale clic. Listo, conectar. Tienes que darle conectar. Siempre y listo. Ah, porque en el anterior no lo hicimos. No, no, sí, sí, está bien. Ahí está María Carmen ya. Ya, María Carmen. Ahora sí, entra a la cuenta de María Carmen. Tienes que serían los responsables de parte de la amistad de los puntos de la amistad 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 de la amistad. Tal vez en el 0208, vamos a ver. Listo. Mira que la parte de arriba dice María, ¿no? Sí, María dice. Sí, pero te das cuenta que sí estás bien. Firmar. Quiero... Cerramos. MetaBank. Cambiamos de cuenta. María. María. Conectar. Listo. Entramos a la cuenta de María. Bien. Bien. ahí está María Colombia María como María Listo, cerramos Vamos al perro Conectar Listo 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 ¿Y si no? ¿Y ya está? Pantico, ¿verdad? ¿Y ya? Ya volví ¿Y por qué? ¡Ah, ya! Esa es Inmaria. Esa ya era la última. Sí. ¿Sí? Listo, sí, ahí quedamos. Entonces, en el momento que cobres, ¿sí? Cuando tú haces el cobro, te va a llegar a la cartera sin problema. Pero cuando quieras retirar, tienes que tener en cada cuenta... Sí, señor. ¿Sí? Lo menos meterle, antes de cobrar, meterle sus dos dólares de BNB, ¿sí? A cada una de ellas, para poder cobrar. Yo le metería cinco dólares, porque con cinco dólares puedo hacer varios cobros. ¿Sí? Entonces, ahorita vamos a la cuenta principal. ¿Es algo de esa, entonces? Es algo de esa, entonces. Es algo de esa, pero... Sí, esa sí es la verdad. Bueno, vamos aquí, vamos a cargar BNB. ¿Listo? En Chucho. En... En... En el sitio. En el sitio. Es la principal. Listo. Entonces, para poder cargar BNB, le damos aquí, y no nos aparece nada. Mira, esa dirección. ¿Listo? Ajá. Esa la copias y la llevas a Binance, y haces la transferencia. Tú tienes Binance, ¿no? Ah, sí, pero ahorita lo tengo usando en cero. Ah, ya. Entonces... Voy a comprar cinco dólares. ¿Usted tiene, Olimpo? Eh... En... En... En BNB... No, yo no tengo BNB. En BNB en Binance. Porque ninguna de esas cuentas, eh, tocó comprar el token. Ah, sí. Pero como tiene un mes, de aquí a un mes, usted puede cargar eso. Por eso. Ah, pues, sí. Cuando... Sí, porque... Cuando sea necesario, se carga, ¿no? Cuando se vaya a retirar, hay que tener esto cargado. Cada cuenta. O si se va a almacenar ahí los USDT, entonces cuando vaya a retirar. si cuando quieras meter BNB copia la dirección y mandarlos red, pero BNB Smart Chain listo, te van a pagar en USDT y para venderlos si uno quiere venderlos en el comercio P2P de Binance los pasamos y los vendemos yo creo que lo conoces diseño ya no es mal eso es todo como no vamos a hacer